Bienvenidos a los Estados Unidos. ¿Esperaba desembarcar en el Estado de la Libertad? ¡Aquí los esperaba! ¡Felicidad! Yo soy del norte de España. ¿Pero de qué quedamos? Yo soy cubano de madre y gallongo de padre. Guapo no significa lo mismo en el español de España que en el de Cuba. No lo está llamando valiente, sino hermoso. María es la perla de la casa. Es la más guapa. ¿La más guapa? ¿O la más hermosa? Le parece que a ella todo le parece poco. Hasta La Habana le parece chiquita. Ahora sueña con irse a Nueva York. ¿No le budan sea a Simón? ¿Comieron la lengua a los ratones? Es que creo que te he visto antes. ¿Dónde vamos? ¿El jefe no te dijo dónde llevarme? ¿Qué pasa? ¿Que no te alegra el que sea yo en vez de Simón? Claro que sí. Nada más estaba bromeando. Te dicen esas cosas porque te envidian. Porque eres más bonita que todas juntas. ¿Y por qué me prometes un paseo y mandas a otro en tu lugar? Si yo no hago más que trabajar, María. ¿Comprar las cosas que te gustan? ¿Qué tal te fue con María? María es una buena chica, Simón. María no es una buena chica. ¿Es verdad que quiero irme? Quiero irme de aquí. Contigo, si puede ser. Que Simón no tenga paz, ni duermido, ni despierto. Que padezca las enfermedades más horribles. ¿Cómo me has encontrado? Me lo ha dicho la Virgen. Te juro que Simón va a pagar por lo que ha hecho. Sigue siendo el más hermoso, José Miguel. Ya llegué hasta América. ¿Ves como Simón te trajo un subarquito? Eso no es lo que siempre has deseado. Nueva York. Camina recto, recto. Hasta que te encuentres con la estatua de la libertad. Es una que está así. Simón, da la vuelta al barco. Te vuelvo en la tapa de los sesos, te lo juro. No tienes cojones, maestro.